Hola, hola queridas. Ya muchos me pidieron si tenía el cronograma del mes de abril. Este mes tenemos ya el nuevo cronograma en Proyecto Rapunzel. Les vengo a recordar que cronograma significa agenda capilar. En el vídeo 2 del canal les explico con todo lujo de detalles en qué consiste. Pero como ven, cada semana podemos hacer 3 tratamientos diferentes. Pueden ser de hidratación, de reconstrucción, de nutrición o de crecimiento. Pueden hacer los remedios que les voy dando en este canal, donde pueden ver vídeos sobre estos 4 temas. El día de hoy nos toca crecimiento. Les voy a decir lo que necesitaremos, pero no olviden suscribirse al canal Proyecto Rapunzel y activar la campanita de notificaciones. Lo primero que vamos a necesitar es este de hibisco. Yo ya lo tenía preparado y lo ven con aceite, pero es aceite de vitamina E. El segundo ingrediente es maicena, que ayuda a suavizar el cabello y ayuda a que no se nos abran las puntas, en consecuencia que nos siga creciendo el cabello. Y el tercer ingrediente es anís estrellado. Lo pueden encontrar en farmacias y herbolisterías. Promueve demasiado crecimiento del cabello, pero si no lo tienen pueden sustituirlo por canela o por polvo de jengibre. Si ven el segundo vídeo de mi canal, les doy muchas ideas de ingredientes que pueden poner de sustituciones, cuando no tengan algún ingrediente. Tendremos que revolver todo muy bien. Lo dejaremos en un recipiente con tapa y no lo usaremos hasta pasado 24 horas. Luego ya colaremos el anís y nos quedaremos con el tónico maravilloso. Y en este caso hice poco para una sola vez. Modo de uso. Se aplica como pre-lavado con un envase que le sea fácil la aplicación, tipo ketchup. Se masajea el cuero cabelludo y se deja actuar por 45 minutos. El remedio es especialmente para el cuero cabelludo más que para los largos. Espero que lo prueben y les dejo aquí la receta por escrito. Hoy mando saluditos a Loli Sánchez y Matilde Romero, seguidoras del canal. Hasta pronto, Rapunzeles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!